Música Según el Censo Nacional de Establecimientos Especializados en el Tratamiento de las Adicciones publicado en 2014, de los 2.296 centros a nivel nacional, el 75% son de internamiento y solo el 16% de estos cumplen con las normas oficiales de responsabilidad y profesionalismo necesarias para ayudar a quienes buscan salir de los vicios. Esto nos deja ante un panorama realmente desolador en el que una muy pequeña minoría de los centros de atención para personas que usan drogas se consideran adecuados. En los llamados anexos, el apoyo afectivo familiar tan necesario cuando se busca dejar un consumo problemático de sustancias no existe. Prácticamente solos, los internos buscan dejar atrás un largo historial de excesos. Música Hace tres años empecé a drogarme con marihuana, con cristal. Mi vida pues ha sido trágica dentro del vicio. Ha robado, ha estafado a la gente para poder conseguir una dosis. Llevo once anexadas en diferentes lugares, en diferentes centros de restauración. Tuve que robar, tuve que andar en la vagancia. Tuve que andar con los comparsas, vivir una vida que no es agradable para mí. La vida dentro de los llamados anexos no es fácil y menos aún en tiempos de crisis e incertidumbre como los que se viven a causa del COVID-19. Las visitas de por sí restringidas con la pandemia han desaparecido. Sin embargo, en medio de la oscuridad, la luz del Grupo Te Ayudo llegó para alumbrar los corazones y la vida de los internos. Con kits de higiene personal y una deliciosa comida, las personas de los anexos 22 de diciembre y despertar en el estado de Aguascalientes, experimentaron la esperanza que brinda el poder de Dios. Me sentí bendecido y a través de la oración que tuvimos, me sentí como liberado. Como que rompí una cadena de miedo, de pánico y el día de hoy me siento más en paz, más estable. Todo se manifiesta gracias a Dios y han venido ustedes y nos han dado algunas cosas y eso se agradece mucho. Y pues nos la hemos pasado bien aquí con ustedes. Mi nombre es Alejandro, soy un interno aquí del Centro de Rehabilitación, 22 de diciembre en Aguascalientes, México. Y pues bueno, queremos agradecer a los miembros de la Iglesia Universal que estuvieron por aquí con nosotros el día de hoy de venir y traernos los alimentos muy ricos, a todos nos gustaron, quedamos plenamente satisfechos, muy agradecidos y bendecidos con su presencia. A nombre de todos mis compañeros, quiero darles las gracias nuevamente y un aplauso para todos ustedes. Gracias. El agradecimiento de los internos no era para menos, pues además de los kits de higiene y el alimento físico, ellos recibieron el alimento más importante de parte del Grupo Te Ayudo, el alimento espiritual, que les dio la certeza de que de la mano de Dios todo es posible. Hasta que salí del anexo fue cuando me acerqué, me acerqué a la Iglesia y pues fue de la forma en que pues pude desprenderme de los vicios, fue la única forma que tuve para salir. Un año, diez meses sin alcohol, sin tabaco y sin drogas también, alimentándome de la palabra de Dios. Dios las bendiga, les doy muchas gracias por el apoyo que están haciendo y no se suesten del Señor. Muchas gracias por tocarse el corazón y pues danos un donativo que nos hace mucha falta, verdad, y pues ojalá y pues sigan así, pues que Dios los ayude y a nosotros también, que Dios los bendiga. Ellos ya conocieron la bondad del Grupo Te Ayudo a través de sus donativos, pero aún hay muchos mexicanos que piensan que están solos con su carga de dolor y sufrimiento. Ayúdenos a tenderles la mano a estas personas, donando a través del código QR que aparece en su pantalla o llevando alimentos no perecederos a la Iglesia Universal más cercana a su hogar. El amor y la solidaridad de México son muy grandes. Hagamos que lleguen a quienes más lo necesitan. ¡Gracias! ¡Gracias!